Ella no es tuya, que venía al sueño Dice que no tiene dueño cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que haces con ellos Ella no es tuya, te vendió el sueño Dice que no tiene dueño cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que haces con ellos Nunca pensé ni que es tuya porque ella es parte del juego Es tu cumbre, vete, mi amor, nos vemos luego Yo mujeres no confío, a ninguna le ruego Te está haciendo lucir más al manito yo que tu ruedo, compa Yo sé que a veces a una pila te monta Pero con lo que tú lo sueltas no le das pase de compra Ella busca a alguien que lo auspicie Mira y cuero que me asfixie en el fondo, no soy como la superficie Te advertí que se le iba a aportar que no la te aguiara Yo tenía sospechas pero no sabía que era tan mala Ahora tienes mejor amiga nueva, una tantamara Cuando ignoran tus llamadas se ríen a carcajada Ey, métele si quieres pero no lo hagas público Cabrón, ¿tú crees que tú vas a ser el único? ¿Qué es lo que tú quieres? Que en la esquina a ti te digan el venado Está en carro de otro hombre, está frenado, está frenado Yo soy tuya, te vendo sueño Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que haces con ellos Yo ya no estoy, ya te he vendido sueño Dices que no tiene dueño cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que haces con ellos ¿Cuántas veces te lo tengo a repetir? Yo no soy mujer de nadie, así que cambia frenesí Llámame, te dije que sí, así que cae a tu boca Deja de hablar de mí Una cita contigo Si quieres llámame y voy Pero no te quede por favor No tengo tiempo pa' tu historieta Y más a ti ¿Qué pasa jodiendo pa' que le desfollow? Quiero ser y yo quiero jugar Quiero o no quiero, te tengo en mi mano No, diablo, tú estás loco Es un malichado De mi cuerpo a visar No puedo salir de eso Estás buscando esa vida Se ha perdido el sexo Yo no soy tuya, te vendo sueño Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que haces con ellos Y ella no estoy, ya te he vendido sueño Dices que no tiene dueño cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que haces con ellos No, niña, ya te he vendido sueño Yeah, yeah, yeah Mmm, yeah, yeah, yeah Refarto el poder ver tan que no sea conmigo No, yeah Tengo que conformarme a conocer solo a tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré, resulta que prohibido Más adelante viviente, pero no me he movido Sigo estancado, siempre sonando contigo El día me explotaba, pero la te he leído Mil letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mi pregunta, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, no te tienes la culpa Llevo un año pagando, la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llaman, la llevo volando En la Mercedes, me encapsulando Y cuando no estás, te sigo imaginando Siempre por mi cama, mi nombre gritando Y si me llaman, la llevo volando En la Mercedes, me encapsulando Y cuando no estás, te sigo imaginando Síndrome pa' mi cama, mi nombre gritando Voy volando, voy volando Voy volando aunque sufra de vértigo Y si me caigo, no tengo un plan médico Con tus cenotes yo me siento médico Contigo el doctor me es médico Así que te olvido, olvido el pasado Que el futuro lo tienes de frente Pero yo le llaman, solo dime que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby, voy volando Baby, voy volando por si la señal me falla Y si me llaman, la llevo volando En la Mercedes, voy encapsulando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llaman, yo le caigo en el AMG Baby, pa' terminar, loca me cae En la cama hicimos una serie Pero no pegue Y aunque más le, sigo viendo tu cara Cuando atrás se la pongo Si todavía tengo tu golpe al teléfono Ando sin salvo a vida, nadándolo Yo siento tu latido, aunque me quedas solo Y dime tú, ¿cómo que se sana este dolor? Si ya la vela sana, pero siguen con tu olor Y yo solo pido Sentir en lo bajo tu calor Ya probé una cuanta Pero extraño tu sabor Cuando tú empiezas Ojalá nunca termina Porque siempre que me besas Flores en todas las jardines Pero se fue el sol Y nunca volvió Me sentí como un niño Sin luz con miedo Este cuento de hadas Al final cambió Me llenó de promesas Que nunca cumplió Me dijiste que te va Estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelvas Como un niño a la fin de Desde que te has ido No te ingracias los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscándome si encuentras una Como otro tinte Mi niña eres la musa Mi canción existe Puedo cerrar los ojos Mientras te me aviste Hace que de mí Se vaya un tome y despiste Y es que olvidarte No será una tarea simple No, oh, 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 oh Se me congeló el mundo Siempre que nos vemos Discutir contigo Como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Oh, 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 oh Me gusta cuidar De tus pies cuidar Y como me haces sentir Me gusta tu boquita Ese labio al rosita Y como me haces a mí Contigo quiero despertar Ah, solo puedo fumar Ah, ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleraste las líos Y acabo todo de ti Tu pato te decido Y acabo todo de ti Oh, 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 oh Se me congeló el mundo Siempre que nos vemos Y acabo todo de ti Sigo como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Oh, 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 oh Ya me congeló el mundo Siempre que nos vemos Y acabo todo de ti Sigo como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Oh, 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 oh Y acabo todo de ti Sigo como un tiroteo Oh, 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 oh Y acabo todo de ti Son muchos años que pasaron Sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas De engañar mi corazón Son muchos años que pasaron Sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca No me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado Todavía las palabras Y en esa noche no te dije nada No puede ser que en un segundo Me perdí en tu mirada Todo por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un ballenado De esos viejos que nos gustaban Sé que sin ti no hay cosas Yo también sentí sus alas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un ballenado De esos viejos que nos gustaban Sé que sin ti no hay cosas Yo también sentí sus alas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso No perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos Como nadie baila Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un ballenado De esos viejos que nos gustaban Sé que sin ti no hay cosas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Sé que a ti te gusta Que yo te cante así Que tú te pones seria Pero te hago reír Yo sé que tú me quieres Porque tú eres así Y cuando estamos juntos Yo no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta Que yo te cante así Que tú te pones seria Pero te hago reír Y sé que tú me quieres Porque tú eres así Y cuando estamos juntos Yo no sé qué decir Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un ballenado Besos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Que te enamore y tú no te vayas Tú no eres mala, tú eres maldición ¿Cómo encontrarme si eres perdición? Yo quería ser libre, tú era la prisión Quiero que te fueras, fue mi bendición Yo te fuiste entonces, más dinero más tengo entonces Chego más rica de entonces Si estás herida, pues chamón de once No mi, yo te fuiste entonces Más dinero más tengo entonces Chego más rica de entonces Y si te vas tranquila, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera duro la vida Si ni siquiera duro la vida Delicio se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Otra mentira Más que me dices Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la inicie En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un buen daño Aunque alguien te tapice De un axil Cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba Y como un día te tocaba Te quejabas Pero te quitabas Te sientes maravilloso Te siento en la octava Yo te fuiste entonces Más dinero más tengo entonces Chego más rica de entonces Si estás herida Pues me chamo de once No me Yo te fuiste entonces Más dinero más tengo entonces Chego más rica de entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera duro la vida Delicio se me cuida Decían que por mí se movía Pero veo que respiras Otra mentira Otra mentira Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde nací O sea que yo te llevaré Dime qué quieres bebé De que tú eres mi bebé Y es nosotros ¿Quién bala? Si no nos dejamos ver A veces es dulce A veces es vulgar Y cuando te lo quito Después de los parties Las copas de vino Las libras de mar Y tú estás bien sueltas Yo desaparecí Tú mueves el culo Ven a venal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cama la voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Eh, y siempre te lo pongo Eh, y si tú me tiras Vamos a nadar en Londo Eh, siempre a mí te lo pongo Eh, de septiembre al agosto Eh, a mi sintonía Lo que digan tú Mami, ya ya yo me enteré Se nota cuando me ven Ay, donde nací O sea que yo te llevaré Dime qué quieres bebé De que tú eres mi bebé Y es nosotros ¿Quién bala? Si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si, si fuera la Uru Me tuviese paqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero, toma cinco mil Que estalones se foran Louis Vuitton ya no compran Pandora Como piercing a los ojos me perforan Yeah Hace tiempo le rompí ahora en el cora Estos ojos, tú te pasas, doctora Eh, dejo todas estas orejas Le andamos, doctora Eh, y esto es pa' ti Las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Eh, y siempre te lo pongo Eh, y siempre te lo pongo Eh, y si tú me tiras Vamo' a nadar en Londo Eh, si por mí te lo pongo Eh, de septiembre a agosto Eh, a mi sincronia Lo que digan tú, amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ay, donde no sé Sabes que yo te llevo Dime qué quieres, bebé Es que tú eres mi bebé Y a nosotros que en balas No nos dejamos ver No nos dejamos ver No nos dejamos ver Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo Y así nos queremos Y así nos queremos Feliz en los cuatro Y feliz en los cuatro En what people say No nos dejamos ver Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas Con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y lo hacemos otro rato 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 Me está matando la ansiedad Tengo la necesidad Vives dentro de mi cabeza Pero en mi pieza no estás Hey mami, siento que estoy enloqueciendo Y a tú no me llamas ¿Será que no me necesitas? Papi yo te necesito Si estoy lejos tú yo no recito Pero pa' qué quiero ir a buscarte Si tú lo estás por matarme, por matarme Yo también te necesito Dice una canción pa' que bailemos pegadito Contra la pared, solo si quieres Solo si quieres No es que uno quiera contigo Pero me va mejor si es ti, mi ojo lo he ido No creía que yo no hubiese llamado Aquella marugada Lo nuestro se está muriendo No lo entiendo Si fuiste tú, si fue yo Si fuiste tú, si fuiste tú, si fue yo, si fue el tiempo No busquemos culpable Si lo nuestro no fue tal No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llegará otra vez Porque un amor así solo llega una vez Y aunque se sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito ven perdóname Dime de qué me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a volver Date la vuelta Miente y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Y aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que ese juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llegará otra vez Porque un amor así solo llega una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Porque un amor así no llegará otra vez Como un idiota sigo buscando Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Que ese juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Aunque un amor así no llegará otra vez Como un idiota sigo buscando Yo ya no estoy buscando a un novio Quiero salirte sin él Quiero olvidarme de ese bobo Porque el cabrón me fue infiel Me rompieron el corazón Y no busco a nadie que me lo reponga Solo quiero a alguien que recomponga Que no quiero más que no me llame y que no joda Para retrasar al perro que no me valora Quiero aprovechar que si no duele no es de moda Empecé a meterla al fin desde que estoy sola La emigresa dicen que eso me lo hizo el cirujano Pero si yo quiero no salir del baño Quiero salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo y tú se sienta peor Quiero salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo y tú se sienta peor Yo ya no estoy buscando novio Quiero salir ya sin él Quiero olvidarme de ese bobo Porque el cabrón me fue infiel Y cuando me cuentas Necesito una amiguita que me pare No quiero un novio pa' rendirle cuenta No necesito ninguna chepea en el pare Que me pare Y cuando me cuentas Necesito una amiguita que me pare Quiero un novio pa' rendirle cuenta No necesito ninguna chepea en el pare No me pare Quiero salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo y tú se sienta peor Quiero salir, fumar, beber Quiero salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo y tú se sienta peor Yo ya no estoy buscando un novio Quiero olvidarme de él Quiero olvidarme de ese bobo Porque el cabrón me fue infiel Yo ya no estoy buscando un novio Quiero salir ya sin él Quiero olvidarme de ese bobo Porque el cabrón me fue infiel El tiempo volando se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas ¿A qué estamos jugando? Si ya los dos caímos y aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Tú estás dura sin ir al jean Está con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, party de Supreme Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora todas las relaciones ponen fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexto y llamé pa' verte La jipe está arrebatado, tú me tienes engavetado Siempre con ganas de darte no importa cuánto te da'o A ti nadie te deja, tú todo lo has dejao Y en la cama tengo ganas de bailarte como Rao Recuerdos me persiguen, pocas como tú baby hoy se consiguen Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Sí, como doble dale paleta Obligado en la uni en la aleta Toda la suela y los tacos son rojos El TVT cuando lo hicimos en el Jetta Vete palmol y explotame en la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer No sé tú pero yo me muero de hace tiempo por este momento Ya se dio y se se dio es que llegó la noche para tocar tu cuerpo No traíste pa'n ti Quiere decir que estaba ready Deja que vuelva baby Deja que vuelva baby Agua y mic'a pa'n mi Entre tu cuerpo Entre tu cuerpo encuentro vida Tu mente hizo tan dura que no tienes Tu mente hizo tan dura que no tienes competencia Yo jamás te mentiría Solo disfruta de momento lento Demuéstrame todo el talento lento Sé que tú sientes lo que siento Sé que tú sientes lo que siento siento No tengo magia pero No tengo magia pero No tengo magia pero Solo disfruta de momento lento Demuéstrame todo el talento lento Sé que tú sientes lo que siento siento No tengo magia pero Entre tu cuerpo encuentro vida Eres todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Eres todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Y-O-Y-O 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 Detaila, boy, baby Si es ti, baby Entre tu cuerpo encuentro vida Eres todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Eres todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida y no quiero seguir Si ella da la vida por mí Cómo decir que me voy Sin que le vaya a hacer daño Si él ya da la vida por mí ¿Qué será de la vida de ella el día en que yo me aleje? Si ella sueña que estemos juntos y nunca la dejé Yo soy su plan de vida, le causaría una herida Cuando sepa que no siento lo que sentía Ojalá que fuera él el que me dijera que lo nuestro no da pa' más Que llegue alguien nuevo porque yo no soy capaz Ay, ojalá que pueda entender que esto no es culpa mía Y que me sepa perdonar que cuando el amor se va, se va, se va ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Si él ya da la vida por mí ¿Cómo decir que me voy sin que le vaya a hacer daño? Si él ya da la vida por mí Llego a las cuatro y ya yo no tengo excusas Decirte que me creas que estaba en casa de Susan Las mentiras caen solas y yo quiero seguir sola Papi, búscate a otra que a mí me supla Al principio funcionó pero el fuego se apagó No miento ni me arrepiento, no quiero esta situación Por el cariño que te tengo Ya no nos unas a los dos Te sonreía pero ya no era feliz Todo en mi vida yo lo cambio para ti En el fondo sabes que no quieres esto Ya no hay sentimiento Fue mi error no decírtelo en el momento Tu ensalada y yo seguía bebiendo No se hizo falta la comunicación Soy sincero, siento que esto se acabó ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Si él ya da la vida por mí ¿Cómo decir que me voy sin que le vaya a hacer daño? Si él ya da la vida por mí Por mí Si él va a dar la vida por mí Oh, 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 oh Vecha'n volver, baby Iba y no va Si ya está con otro No respondo Si te veo Que ya no piensas en mí Mírame en la sala Yo no te creo Tú dices que no me llamas Pero extrañas mi cama Bebe tú de la vez Que toque todo Yo fui primero Tuve toda la mala Tuve que prender No sé ni ser y ya no Nunca voy a prender Y todavía no habido nada Te he dorado en el mar Cuando le hago Chineña la tienda Carilla y la camilla En el mar y la los ojos me mirabas Vería maya te daba Dime si a él Te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel Marcará si quiero Dime si a él Te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel Marcará si quiero No respondo No respondo Si te veo Que ya no piensas en mí Mírame en los ojos Que no te creo Tú dices que no me llamas Pero extrañas mi cama Bebe tú de la vez Que toque todo Yo fui primero Tú dices que no me llamas Pero extrañas mi cama Bebe tú de la vez Que toque todo Yo fui primero Tú dices que no me llamas Pero extrañas mi cama Bebe tú de la vez Que toque todo Yo fui primero Te presto mis ojos Para que veas luego saques Te presto mis manos Para que toques las nubes si quieres Oh no Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todos tus despechos Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho Sea nuestro secreto Y todas las paredes sean testigo de lo nuestro Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan Ibas caminando con un par de amigas más Me hacía la juguetona Como que no quieres la cosa mentira Es una mirada misteriosa Mátame Mátame Pon esa boquita enviágame Con tu cuerpo ven sedúceme Que te molotea la ropa Que si desnuda te ves más sexy Para mí tú eres mi lady Yo siento un maluma baby Amigos con derecho Tu buen provecho Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa Para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Uh, uh, uh Uh, uh, uh Vamos a besarnos Si que sea nuestro secreto Uh, uh, uh Uh, uh, uh Aunque todo el mundo Ya sospeche de lo nuestro Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte Todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Uh, uh, uh Es que sabe que me cuesta Decir lo que siento Uh, uh, uh Pero un borracho no miente De ver, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar hebre Ya que es obvio no me da Uh, uh, uh Por eso te estoy amando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Y si aún me sigue amando Ay, lo he intentado Ya que es obvio no me da Ah, 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 ah Por eso te estoy amando Uh, uh Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Ay, lo he intentado Esta es una historia Basada en hechos reales De las que no se cuentan Por ser tan personales De cuando conocí a un niño De buenos modales Y muchos seguidores En las redes sociales Todo iba bien En términos generales Hasta que demostró Peligrosas señales Ya me dijo Mira, tú así no me sales Con esa ropita Como de garaje sale Y ahora quiere que me ponga Ropa cara Valencia, Gaguchi, Prada Valencia, Gaguchi, Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda de Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carro prestado pa' recogerlo Perfumadita pa' poder verlo Peinadita como niña pa' la escuela Como pingüino marinela ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona Ya yo no soy esa persona Y ahora quiere que me ponga Ropa cara Valencia, Gaguchi, Prada Valencia, Gaguchi, Prada Pero de eso no tengo nada Ropa cara Valencia, Gaguchi, Prada Valencia, Gaguchi, Prada Pero de eso no tengo nada Y ahora quiere que me ponga Ropa cara Valencia, Gaguchi, Prada Valencia, Gaguchi, Prada Pero de eso no tengo nada Ropa cara Gaguchi, Prada Gaguchi, Prada Ropa cara No me salen las palabras No siempre es arte que te quiero No sé cómo explicarte Que me hace sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Como que se para todo Y con esa sonrisa Y con esa sonrisa Que cambia la vida Miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Oh, y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo Si no estás al lado mío Cierra largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que cambia la vida Miraste y te vi Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Oh, y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Y cómo mirarte Y cómo mirarte Para qué me quieres culpar Si tú eras para mí Como agua pa'l sediento ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir? Sin la miel de tus besos Pero una vez te vi partir No lo pude evitar No lo pude evitar Me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín Y en el no quedan ya Si no peta los muertos Y entonces para qué decir Que no te amaba Si no es cierto Y entonces para qué decir Que no te amaba Si no es cierto Decir que no te amaba Sería negar mis canciones Y que Freddy Molina Nunca le cantó a su tierra Que la cumbia y el porro No son el sentir más noble De todo nuestro vero De la región sabanera Y mejor que contigo Todo mundo de ilusiones Y hasta sentí llevarte Como en la sangre mis venas Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Te quise con el alma Bien sabes que amarte Más no pude Volaste con rumbo Hacia la nube Más alta Ya no pude alcanzarte Y hoy cuando de la nube Te bajas Ya es demasiado tarde Qué vaina Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada Nada De aquel amor tan grande ¿Quién pudo amarnos más que Dios? Si fue quien nos creó Un día su semejanza El mismo que en la cruz me amó Por nuestra salvación Uno como si nada De igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor Mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor Allí estuvo tu error ¿Y entonces qué reclamas? Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte Si es que estás arrepentida Pero volver contigo No lo puedo hacer ni en sueños Recuerda que te di La mejor parte de mi vida Buscando ser feliz Pero fallé en mi noble empeño Porque mis sentimientos Los dejaste por el suelo Como algo que no sirve Y que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve De consuelo Le pediría a mi Dios Que te bendiga Te quise con el alma Bien sabes que amarte más no pude Volaste con rumbo hacia la nube Más alta ya no pude alcanzarte Y hoy cuando de la nube Te bajas ya es demasiado tarde Que vaina Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada nada de aquel amor tan grande pues ya no queda nada nada de aquel amor tan grande pues ya no queda nada de aquel amor tan grande Tengo en una libreta tantas canciones tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar Dicen esa libreta sin más razones la hora y la fecha y dos corazones y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger me quedo, me quedo contigo y si yo vuelvo a San Juan yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar tú sabes que no va a pasar y si te vuelvo a ver Yo quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska a Buenos Aires, contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo le grito al aire, si yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esta canción morigua, esa que escribí pensando en tu bojita Yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica Tengo en mi libreta esta canción morita, la que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu bojita Y si me tengo que esperar me quedo, me quedo contigo y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo y si te tengo que olvidar tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Cuando en mi libreta de direcciones, tu nombre escrito y unas canciones Y si tengo ganas de irte a buscar Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar tú sabes que no va a pasar Si te vuelvo a ver me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Ando buscando, pensando, encontrando una forma De estar contigo un par de horas, no es que quiera hacerte mi señora Tú no te preocupes, luego vemos si funciona Y tú pasa, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esta noche es pa' pasarla bien Y es que pruebo a todas las ganas de hacerte mía Si te canso la monotonía, yo te daré todo lo que no te da Oye Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero ser contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero como un descanso Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Oye, ¿cómo dice? Cántalo, cántalo No me importa, no me importa Que seamos amigos No sé si crees en coincidencia Dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha Y tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien Y si nos gustan unos días nos volvemos A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito mami Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero ser contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Oh, 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 oh Yo te la pongo a tus pies y no pidas permiso, solo ven conmigo. Y te subo al cielo y no te dejo caer. Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que sea tu amigo, y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. De todo, todo quiero hacer contigo, y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Oye, dice... Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. No te importa, no me importa que seamos amigos. ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganas la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición, enamorado, lo comenté a una chica que yo extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seremos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición, me enamoré precisamente a una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría. Si me quedan solo 24 horas, yo las aprovecho. Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho. Y a Dios me aconseja ser amigo con el hecho. Esta vez no te merezco. Pero no hay ni que decirlo. Si nos juntamos, si éramos la pareja del siglo. Por medio capela, me da con introducirlo. Una hoja de doble filo, portamos los videos, medio con reproducirlo. No lo decían, yo las ignoraba. Simplemente todo, ahora quedan la nada. Se lo hacía, yo a los ojos la miraba. Yo nunca creía que el amor llegaba. Mi condición, enamorado, lo comenté a una chica que yo extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seremos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin todo ni eso, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me haría. Tení depresión de una foto tuya y verte en la televisión. Puede ser que me destruya la mente. Detente como dice la canción. Que no me te impresa nadie por robarse un corazón. Sufriendo, llorando de pena. Que no llame y llanto, no vale la pena. Yo no tengo alas, pero tú sí vuelas. Te vuelves la mala de nuestra novela. Me tienes sufriendo, llorando de pena. Que no llame y llanto, no vale la pena. Yo no tengo alas, pero tú sí vuelas. Me quito la pista y me quedo acá a pegar. Mi condición, enamorado, lo comenté a una chica que yo extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seremos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías. ¿Qué te vas a hacer si a la relación ya le di un do? No vuelvo a cometer errores, y menos con alguien así como tú. Que me tratas feo, y no me pongo triste si no te veo. Tú mismo te lo buscaste, y a mi corazón no te creas, se ve el bateo. Y tengo una baby que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam. Tengo a otra que me lleva a la disco a perrear. Encontré un amor para mí. Cariño, solo ven, me debes seguir. Al fin te encontré, vea y dulce aquí. Yo no pensé que alguien esperaría por mí. Pues cuando era joven te enamoré, sin saber que eso fue. Esta vez no me rendí. Amor lento, pésame, tu corazón mío es. Y en tu mirada en mí, oh ves, me hilamos. En la oscuridad, tan cerca mío estás. Descansos junto al mar, escuchando nuestra canción. Dices que la luz es fatal, y susurra tu oído aunque no lo sientas. Esta noche, perfecto estás. Ya encontré a alguien, más fuerte que nadie, en fin. Espero que algún día pueda con ella vivir. Para tener más que secretos, tener amor, tendremos hijos de los dos. Jóvenes, nos enamoramos, luchando por amor, para que todo esté bien. Cariño, ven, cariño, ven, tómame, te desviento y yo seré. Y mi futuro puede ser. Bailamos en la oscuridad. Descansos junto al mar, escuchando nuestra canción. Cuando te miré así, yo siendo hermosa, quizá no temer. Descansos esta noche. ¿Dónde estás? Bailamos en la oscuridad Tan cerca mío estás Descansos junto al mar Escuchando esta canción Tengo fe en lo que vi Sé que un ángel conocí en persona Esta verdad no lo merezco Esta noche perfecta estás Bailamos en la oscuridad Bailamos en la oscuridad Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás Que yo por ti como un vuelo Y yo en algún y le llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás Que yo por ti como un vuelo Y yo en algún y le llego No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey, si tú me paraste de casas Ese cabrón ni te abraza Y yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a tecarte Tú con cualquier ofi la parte Mami, tú eres esa parte Yo loco y tienes un culo bien grande Es demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá era nudo Y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story Y subiste una pa' mí Y yo que me iba a dormir Ey, en la disco voy a dormir Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo por ti como un vuelo Y yo no hago ni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mi carta Si me das tu cuenta Yo hago un millón de pesos Toda la noche ruido Yo le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me des un beso Y empezar el dos mil viento y tres Bien cabrón Contigo y un blon Te ves asesina con ese mal Me mata sin un pestolón Y aunque sé que no debo Que pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo No sé qué hago buscándote Si nadie me dice en dónde estás Tu recuerdo jugando con mi mente Cuando te tengo ahí mismo tú te vas Pero ya yo lo entendí No siempre en la vida uno tiene lo que quiere Tal vez no eras para mí Pero si supieras lo loco que me tienes Es que no hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Baby Desde que no te salió con una cuanta A veces la comparo pero lazo pa' acá Y tú así Yo sin ti No te lo he dicho pero me hace falta Eres mi musa cuando aprendo el sutilú En mi mente está como si fuera un déjà vu Ando sin luz Me tiene un epismo Hay muchas mujeres pero sin ti no es lo mismo Pero ya sé, nunca es tarde También hay otro como yo y lo sabe Cómo lo hacíamos, imposible olvidarse Mami, sé que todavía quiere lo que probaste Pero ya sé, nunca es tarde También hay otro como yo y lo sabe Cómo lo hacíamos, imposible olvidarse Mami, sé que todavía quiere lo que probaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Dale, sin miedo Arriesgate y sígueme el juego Sola, creo De a tus amigas hasta luego No hay explicaciones, solo vente Que tu mente es malvada, eso yo lo sé Que en tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo, yo solo lo sé Cuando rompe la disco, ropa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, 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 pam Porque tú eras lo que yo soñé No bailamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama But it's getting hotter, I can't take much more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Hey, we are I need you Come on I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago Que relajo El vago trabaja doble Soporte las pilas Todo el mundo quiere una cubana Puede en pila Con su party que siga Cuando sea Como que, como tú quieras Mira él Atrás No, no, ya no No puedo respirar Tu amor Baby, come on I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey But it's getting harder I can't take much more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey I need you Hey, we are I need you Come on I need you I need you Si tocas mi piel Tu saciarás mi piel No me voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer Oh, no, no, no I need you Hey mama, hey mama, hey Hey, I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey Hey mama, hey mama, hey But it's getting harder I can't take much more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey I need you I need you I need you Oh, baby Come on I need you 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?